Los saludamos desde Tehuacán, ya es jueves y último día de vacunación para los adultos mayores de 60 años contra el COVID-19. Se lograron las expectativas, se rebasaron, ¿qué va a pasar después de este proceso? Para ello está con nosotros esta mañana Jesús Romero Silva, delegado regional de Bienestar, quien nos va a platicar cómo terminamos esta jornada. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, hoy todavía continuamos la jornada todo el día, estamos dedicados este día para que terminemos muy bien. Afortunadamente el pre-registro que se instaló funcionó muy bien, tanto así que hasta ahora, en estos días que han pasado, ha funcionado muy bien. Bueno, ¿qué pasa después? Bueno, hay que esperar entre 20 y 30 días para que la gente que hoy en estos días se vacunó pueda recibir su segunda dosis. ¿Cuántas dosis se aplicaron? Bueno, todavía no tenemos, va a depender mucho de hoy, pero esperemos que sean unas 23 o 24 mil dosis. ¿Hasta qué hora estarán vacunando? Hasta que se terminen los horarios. Nosotros ya repartimos sus pases y tenemos el último horario a las 6 de la tarde, pero todavía hay que esperar un poco más de tiempo para que pasen las personas, a lo mejor estaremos cerrando entre 7 y 8 de la noche del día de hoy. Bien, va a haber una segunda etapa, ¿qué experiencias nos deja la logística? ¿Qué hay que arreglar? Bueno, sí, es inevitable, hay que aprender todavía mucho. Fue un reto muy importante. Fueron varios días de trabajar en logística en conjunto con los tres niveles de gobierno y seguramente lo sabemos nosotros que hay cosas que corregir, cosas que podemos mejorar y bueno, y esto nos sirvió mucho de experiencia. Muchas gracias, pues como acaban de escuchar, si la meta se ha logrado, se han rebasado incluso expectativas y bueno, no queda más que esperar a la segunda parte para esta jornada tan importante en la salud de las personas mayores de 60 años.